... Estamos haciendo nuestra voz en lo prometido, Sergio Romero, profesor Sergio Romero, Secretario General de la UDA a nivel nacional, que acaba de asumir hace horas nada más, Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y aprovechando esta presencia, nosotros estuvimos en Buenos Aires y la oportunidad fue entrevistar al Ministro de Educación, Alberto Silioni, que acaba de ser mantenido, en este caso confirmado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el cargo precisamente de Ministro de Educación. La nota con el Ministro allí en UDA, a minutos de haber asumido Sergio Romero. Bueno, el Ministro Alberto Silioni, Ministro de Educación, ante la reasunción de Sergio Romero, profesor Sergio Romero en UDA, ¿qué significa esto, hacerse presente acá con todos los trabajadores docentes? Bueno, saludar a todos los trabajadores, saludar a todos los compañeros y compañeras que han sido electos, saludarlo a Sergio. Nosotros formamos parte de un gobierno que alienta las paritarias, más de 2.000 escenarios paritarios. Hemos generado con la Unión de Docentes Argentinos y con las otras cuatro organizaciones de alcance nacional, la paritaria educativa, vamos por el quinto año. Y lo que decimos siempre, la discusión, la posibilidad de converger con las organizaciones gremiales de los docentes, de discutir ideas, pero por un camino que es institucional, por un camino que es democrático, por un camino que tiene que ver con la República, que tiene que ver con las organizaciones. Siempre digo que los caminos, la toma de decisiones de políticas educativas sin los docentes o contra los docentes han mostrado su ineficacia en la Argentina. Hay que discutir con las organizaciones docentes, hay que sentarse, hay que tratar de buscar consensos y bueno, esto es en algún sentido la explicación de nuestra presencia acá. Ministro, Romero siempre lo ha dicho en la provincia, en Entre Ríos, en Santa Fe, pero nosotros también lo hemos observado, ¿no? La diferencia que ha marcado el gobierno nacional en sentarse con todas las organizaciones gremiales a diferencia de provincias. Santa Fe es una de ellas que ha separado, ha censurado algunos sectores importantes de la docencia en la mesa pareja. Nosotros tenemos interlocución con las cinco organizaciones nacionales, creemos que esta es nuestra tarea, después hay ciento y pico de organizaciones provinciales, pero la UDA es una organización de alcance nacional, por tanto no tenemos razones como para no sentarnos, tiene muchos años de trayectoria en el sistema educativo, tiene sus afiliados y creemos que el camino es ese, el encuentro, la búsqueda de consensos, a veces esto genera tensiones porque no estamos en los mismos lugares, no es el mismo lugar del Estado que el lugar de las organizaciones gremiales, pero esto es la democracia, se puede entender que los afanes son los mismos, nosotros tenemos 11 millones de alumnos a los cuales le tenemos que brindar la mejor educación. Ministro, la perspectiva, la progresión del gobierno nacional para los próximos cuatro años de Cristina Fernández como presidente. Cristina Fernández, al igual que Néstor Kirchner, tiene un profundo conocimiento del sistema educativo, como pocas veces vi de un presidente, un profundo convencimiento de que la educación es una herramienta potentísima para la igualdad social y tenemos la tranquilidad de que más allá de las personas, el proyecto nacional y popular que conduce Cristina Kirchner va a seguir poniendo en el centro de sus afanes una educación pública, popular, para todos, de calidad, así que esa es una tranquilidad para la sociedad argentina. El ministro de Educación, Alberto Silioni, confirmado hace horas nada más, la verdad que le agradecemos, se lo agradecemos a él y públicamente lo hacemos también por esta nota que suele ser con pocos periodistas porque por allí la agenda de los funcionarios nacionales no se lo permite, ¿no? fue fructífera y siempre rescato, Romero, esta charla que tenemos con Silioni porque rescato la pluralidad, ¿no?, la democracia, el sentido democrático del gobierno nacional y de este ministerio en sentarse con todos los sectores, a diferencia de otras provincias, ¿cómo se hace a la fe? Bueno, sí, el sistema educativo argentino necesita de la participación de todos los actores, es decir, nosotros siempre decimos que la educación es un compromiso de todos, estamos hablando permanentemente de inclusión, de pluralidad y me parece que es una excelente muestra lo que lleva adelante precisamente el gobierno nacional en materia de discusión y de negociación de los distintos aspectos que hay que discutir precisamente en el sistema educativo, ¿no?, y en la búsqueda de los consensos, es decir, me parece que deberían ser limitadas las acciones del gobierno nacional, no solamente con el sector docente, porque también está el sector de los no docentes, la administración pública es muy grande y por supuesto hay distintas representaciones remiales y el gobierno nacional también las acepta, así que me parece que ese es el camino, el camino del diálogo, de la apertura y de la búsqueda de los consensos. La UDA, a través de su persona, el hombre que se sienta en la mesa de discusión con los gobiernos, se caracteriza por ser un gobierno de diálogo, de alcanzar los consensos, pero también duro en el momento de la negociación. Esto lo resaltan provincias y nación también. ¿Qué representa que un funcionario nacional que a veces está muy enfrentado con ustedes, acepte el convite de ustedes para estar presente en la asunción de la comisión directiva de duda a nivel nacional que conduce usted? Bueno, esta es la relación que debería sostenerse en todos los ámbitos, mientras el Estado empleador, en este caso dentro del sistema educativo representado por el Ministro de Educación, se acerque a los trabajadores, haya posibilidad de diálogo, haya posibilidad de encarar los temas que nos interesan a los educadores, que les interesa al país en definitiva. Esto es muy bueno, ¿no? Esto es digno de imitarse. Nosotros somos un sindicato de diálogo, pero evidentemente con limitaciones en el diálogo, es decir, tampoco debe confundirse diálogo con debilidad. Nosotros creemos que el diálogo es precisamente lo que lleva a acordar los temas, deben hacerse mesas participativas en la búsqueda de la solución de los distintos problemas que se plantean. A mí me parece que no podemos estar en un país que crece, que crece muchísimo de manera industrial y si bien hay mucho por hacer, no podemos estar los trabajadores permanentemente en la calle reclamando. A mí me parece que hay que, si valga el término, hasta exagerar el diálogo en la búsqueda de soluciones. Días pasados, ya hace un tiempo, Alberto Silioni dijo 190 días de clases, más allá de lo que dice la ley, 180 días de clases. La ministra Racino se mostró un poco disconforme con eso. ¿Cuál es la posición de su sindicato? Bueno, nosotros el 3 de noviembre tuvimos una reunión, que yo la llamaría una reunión preparitaria, porque en los próximos días, en el mes de enero, seguramente ya vamos a estar discutiendo nuevos salarios en la paritaria nacional. Necesitamos hacerlo con tiempo para que después las provincias puedan negociar. Y en esa mesa el ministro nos explicó las particularidades de los 190 días. Y en mi caso en particular, y fui acompañado por el resto de los sindicatos, nos hubiese gustado que el ministro nos convoque antes para discutir esto. Esto, reconocido por el propio ministro, fue una falencia de parte del Consejo Federal de Educación que determinó esta medida. Nosotros tendríamos que haber charlado esto, buscar el consenso, porque en definitiva... Pero supongo que el racino habrá dicho que no. Ahora le voy a esa parte, ¿no es cierto? Quiero explicarle para que quede claro el tema de los 190 días. Entonces, me parece que tenemos que tener 190 días, y si se pueden, más días de clase. Pero esto hay que consensuarlo, porque en provincias donde hay temperaturas a veces hasta de 50 grados, hay que adecuar los edificios, hay que poner ventiladores. Y con respecto a la posición de Santa Fe, yo digo que Santa Fe fue uno de los ministerios que no estuvo de acuerdo con esto. Después se terminó aprobándolo, porque es el doble discurso de siempre. Santa Fe tiene un gran problema, inclusive cuando va a otras negociaciones, en otras áreas de la educación, donde mantiene un discurso en la provincia de Santa Fe, y en Capital mantiene otro. Si no, a nosotros no nos asombra la posición del Ministerio de Educación. O sea, lo aprobó en el Consejo Federal, pero acá en Santa Fe se enojó. Claro, pero justamente estaba en épocas de campaña, y bueno, en momentos políticos, lamentablemente, vale todo para los políticos, pero para la sociedad y para los docentes y para los alumnos, por supuesto, que no vale todo. Y bueno, pero no nos vamos a olvidar de la palabra que en su momento dijo la Ministra, lo vamos a tener muy guardado a eso. Entonces, ¿cómo vio la gestión de la Ministra Racino? Hasta hoy, Ministra Racino. A mí me parece que la gestión en la provincia de Santa Fe, para dársela en un término corto, me parece que ha sido de calidad media. Espera, espera, usted me está diciendo de calidad mediocre. No sé si buscó que mediocre significa calidad media. Sí, sí, es un término que lo conozco perfectamente. Nuestro diccionario es muy rico en este sentido. Insisto, ha sido de calidad media, porque si bien se han abordado algunos temas, los temas de fondo del sistema educativo han quedado pendientes. Mire, estamos en presencia ahora de una reforma curricular para el nivel secundario, una reforma curricular para las escuelas técnicas, con un real descontento de parte de la docencia santafesina. Se está haciendo a último momento, prácticamente a finalizar el año, y esto debió haberse empezado mucho antes, lo que hablábamos hoy anteriormente, la búsqueda de consensos. Con esta reforma yo no quiero asustar a los docentes, a los docentes que nosotros representamos, pero hay serios riesgos de pérdida de puestos de trabajo, va a haber traslados, reubicaciones. Parece que los docentes no nos merecemos esto, los docentes queremos participar, queremos discutir esta reforma curricular, y por supuesto estamos totalmente en contra de lo que ha manifestado la futura ministra cuando dice que esto no lo va a discutir con los sindicatos, que es una potestad exclusiva de la cartera educativa en abocarse a la reforma curricular. Me parece que nosotros tenemos miles de docentes representándolos, y si hay alguien con quien tiene que discutir esta reforma curricular precisamente es con los gremios. Es así, vamos a seguir hablando con Romero después de la pausa, le vamos a preguntar cuánto considera que tiene que haber un aumento a partir del año que viene para los docentes de la provincia de Santa Fe. Con Romero en nuestras voces, y más y después la pausa. Y se viene la discusión, ¿no? No podemos obviar, sorallar este tema, se viene la discusión por los aumentos salariales, hay inflación, se notan las góndolas del supermercado, y los docentes, sus familias son protagonistas de todo esto. Hay dirigentes gremiales que han pedido el 24% de aumento. Hay otro dirigente, Alberto Magui, de UPCN, el 20%. ¿Cuánto opina la UDA que debería pedir de aumento a partir ya del mes de enero a febrero? Mire, primero lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer el escenario que se da habitualmente en Santa Fe en la negociación salarial, ¿no? Acá lo que hay que dejar claro, porque excepto que este año suceda algo distinto, particularmente no creo, siempre lo que vamos primero a recuperar el salario para los trabajadores en la provincia de Santa Fe somos el sector docente. Después, valga el término, se cola el resto de la administración pública. Así que ese 20% que se dio, yo en principio lo desestimaría, porque lo que siempre fijamos, la negociación y el resto de la administración pública recoge, somos los docentes. Y particularmente no estoy para nada de acuerdo con el 20%, me parece que empieza a negociar mínimamente un 25%. O sea, ¿no coincide con el pedido que hace Magui o usted? No, no, para nada, me parece muy poco. ¿Cuánto van a coincidir con Magui en algo ustedes? No, yo coincido en todo, porque es un excelente dirigente, no tengo nada para objetar, pero en términos de recuperación del salario me parece que tenemos que discutir un poquito más arriba. Mínimo un 5% más, 25%. Sí, un poquito más arriba, sin ninguna duda. Y el gobierno provincial se dice que es más abajo, porque pueden comenzar las clases, si es menos un 25%. Mire, esto va a ser parte de la negociación, pero se habla tanto de educación que es tan necesaria, particularmente para mejorar la situación de situaciones no deseadas en la provincia de Santa Fe, como la inseguridad, hay que preparar a miles de jóvenes para incorporarlo después al campo laboral, me parece que hay que apostar a la educación, necesitamos más presupuesto, mejores salarios, mejores escuelas, más horas de cátedra, fíjese, este gobierno que está feneciendo ya prometió 90.000 horas de cátedra y 2.000 cargos, no cumplió ni con una ni con la otra, para nada. Entonces me parece que hay que apostar un poquito más fuerte a la educación. Por eso le digo, se han hecho cosas, pero la gestión ha sido muy publicitada, mucho marketing, pero los problemas de fondo del sistema educativo no se han resuelto en la provincia de Santa Fe. Leticia Mengarelli, la futura ministra, dijo hay 850.000 alumnos todos los días en la escuela y no hay 850.000 casos de violencia, concretamente hablando de la violencia en el ámbito escolar. Yo creo que, a ver, ¿cómo lo puedo decir a esto? Me parece que es un acto fallido en la expresión de la futura ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, es decir, no se puede decir que sobre 800.000 alumnos no ha habido 800.000 casos de violencia. Es lo mismo que si dijéramos más de 3 millones de personas en la provincia de Santa Fe, no hay 3 millones de casos de violencia. Claro, que no se puede porcentuar de esta manera. Es decir, acá lo peor que puede hacer un funcionario es ignorar la realidad, es decir, tiene que partir de cuestiones ciertas. Lo cierto es acá que se han dado casos de violencia que han sido tomados por toda la prensa en Santa Fe, han sido tapas de los diarios. No importa la cantidad, el hecho que la violencia en el ámbito escolar existe, me parece que es uno de los temas que ha quedado pendiente en esta gestión, que hay que reconocer el problema, hay que tratarlo, hay que generar una acción programática. Y fíjese, en este programa lo hablamos, vio cuando yo le dije a usted, estoy haciendo memoria de esto, cuando aparecieron casos de violencia, si no mal recuerdo, usted me va a ayudar, se organizó un comité en la provincia de Santa Fe donde participaron distintos actores sociales y yo en este mismo... Una linda foto, ¿no? Fue una foto, participó todo el mundo, yo le dije en este mismo programa, se reúne una o dos veces y no se reúne más. Es decir, estas cosas deben poder... Además usted agregó que era gente que ya venía trabajando en eso y que habían fracasado. Exactamente, por eso me parece que estas cosas hay que tomarlas en serio, están en juego la vida de miles de alumnos, no estoy exagerando, de chicos que están dentro del sistema educativo, hay que cuidar a los docentes, hay que protegerlos, el Estado tiene que generar las condiciones de trabajo, hay que capacitar al docente en servicio, es decir, no hemos discutido nada de lo que debe discutirse en el sistema educativo en la provincia de Santa Fe. Ahora, sí hemos promocionado mucho, muchas cosas, ¿no es cierto? Pero me parece que el tema de violencia ha quedado pendiente, ha quedado pendiente las asignaciones familiares en la provincia de Santa Fe, estamos con una reforma curricular sin consenso, con docentes muy preocupados por esto. ¿Me deja que le agregue algo sobre eso? Viste, Carlos, que nosotros siempre estudiamos los temas, ¿no? Sí, sí. Ingreso en el portal de la provincia, año 2008, septiembre. Comenzaron la jornada de discusión para el cambio de currícula de educación secundaria. Se realizó en la escuela Simón y Liondo, asistieron en aquel entonces el secretario de Educación, Jorge Márquez, directora provincial de educación secundaria, Leticia Mengarelli. Me voy ahora a la sección educación. El 2 de diciembre de 2011, casi cuatro años después, cuatro años después, con algunos ajustes, avanza la reforma curricular del secundario. Cuatro años después. Cuatro años después. Leticia Mengarelli, directora provincial de secundaria, y ahora encargada de la cuestión pedagógica. Esa es la ministra. Bueno, acá yo le digo dos cuestiones para ilustrar a la audiencia. Está puesto en peligro historia en primer año, que pasaría teóricamente al segundo año. Hay profesores de historia muy desconformes con esto. En el caso de escuelas técnicas hay reducción de horas en el taller, donde le digo que prácticamente si hay algo que es indispensable en una carrera técnica, es la parte de las destrezas, la parte psicomotriz. Se llevaría de 12 a 10 horas el taller, y cambio y desaparición de algunas asignaturas. Y además quiero agregar algo. Estamos hablando solamente de primero y segundo año. Cuando la ministra tiene arriba la mano, juro, como diputada. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Esto me parece que habría que haberlo tomado mucho más antes, buscar el consenso de los docentes. Me parece que esta reforma debería ir un poco más despacio y realmente empezar una ronda de diálogo que evite casi con seguridad un conflicto en este tema, así no se puede aplicar. Y me parece que de esto debe tomar nota el futuro gobernador de la provincia. Parece que esto ya excede a la cartera educativa, el gobernador se va a tener que compenetrar en esto, porque si no se va, como decimos los sindicatos, valga el término, a comer un conflicto innecesario por falta de participación de los verdaderos actores del sistema educativo, falta consulta, falta diálogo, falta trabajo en este tema, ¿no es cierto? Es una cuestión impuesta hasta ahora. Es muy lejana la posibilidad que los gremios docentes y muchos otros sectores de la comunidad, tanto resina, provincial, se pongan a dialogar con el tema, y también por supuesto legisladores y gobierno provincial, sobre el tema de la seguridad. Porque es algo que no es solamente un cocorrón, que un chiquito lo insulta a una docente, va más allá, ¿no? Los mismos chicos, compañeros de esos jóvenes, de esos chiquitos que por allí llevan un revólver, un cuchillo, que agreden a una persona, salvajemente, van atemorizados a la escuela. Quieren cambiar de escuela, los docentes dicen, ¿para qué vamos con este sueldo? Y tener que pasar calores con los chicos que están en el aula, más de 40 chicos todos los días. Por eso yo le decía hoy que la gestión que se termina ha sido de calidad media, me parece que estos son los temas que hay que empezar a resolverles. Yo entiendo que la negociación paritaria en la provincia de Santa Fe ha sido bastante desperdiciada. Si no se puede utilizar solamente para la discusión salarial, si bien se han dado algunos concursos, pero no todos los que la docencia necesita. Y han quedado estos temas pendientes. El tema que usted plantea es un tema que va de la mano con la violencia en el ámbito escolar. Ahora, sobre esto no ha influido, vio que se habla del periodismo militante. ¿No ha influido cierto sindicalismo docente militante, pro gobierno, que trabaja todas estas cuestiones de otra manera? Mira, es una pregunta complicada, pero yo se la voy a contestar. Muchas veces se trata de acomodar la realidad. Claro que hay sindicalismo militante, no le quepa ninguna duda. Pero no solamente en el sector docente, en el sector no docente también. Y lamentablemente esto lo sufren los trabajadores. Y como también hay periodismo militante. Es decir, esto hay que decirlo. Entonces, por eso yo le hablaba hoy de mucho marketing, le hablaba de mucha publicidad de la gestión. Pero bueno, yo entiendo que la gente ya a esta altura del partido entiende cómo son las reglas de juego. ¿Usted dice que en Santa Fe hay periodismo militante? Pero no le quepa ninguna duda. No le quepa ninguna duda. Porque en Buenos Aires, inclusive, los mismos periodistas dicen, somos periodistas. Acá en Santa Fe todavía no escuché yo. No, sí, sí. Acá hay sindicalismo militante, hay periodismo militante, no le quepa ninguna duda. Pero bueno, esto existe, esto es así. Que por ahí hay sectores que no se animen a decirlo. Yo no tengo ningún compromiso con ningún medio, ni con ningún sindicato más que con mis representados. Por eso tengo la libertad de decirlo. La última, le iba a preguntar algo de política. Está terminando una gestión, la del justicialista, usted es justicialista, lo dice siempre. De toda la vida. Está terminando una gestión comandada por Ricardo Espinosa. Presidente del partido. Algunos hablan que hay que renovar. Dirigentes que dijeron, no veis, Reutemann deberían dar un paso a costar también. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo observo con mucho dolor la situación del partido justicialista. Yo creo que hay que dar una discusión muy fuerte, pero esta vez en serio. Esta vez en serio y tratar de tener un partido que permita hacer... Son cuatro años, muchos cuatro años, son muy largos, de un gobierno no justicialista. Entonces me parece que tiene que generar una oposición seria, propositiva, el partido. Pero en estas condiciones no las puede dar. Y me parece que básicamente tienen que darlo con dirigentes del justicialismo. En los últimos diez años el justicialismo ha hecho un montón de inventos. Y me parece que tenemos que retomar las banderas del justicialismo, la justicia social y llevarla adelante por el verdadero justicialismo. Yo creo que hay mucha ausencia hoy de esto. Romero, como siempre, muchas gracias y suerte para los docentes que son representados por usted a nivel nacional también. No, yo le agradezco mucho la invitación y quedo a su disposición. Por supuesto que hay otros temas que me hubiesen gustado abordar también de la política y demás que Santa Fe necesita de la participación de todos y realmente cambiar esta realidad. A mí me entristece mucho, por ejemplo, lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Pelearse un grupito de personas por un espacio de poder. Esto a la gente no le interesa, la gente tiene otros problemas. Y lamentablemente la etapa de los diarios ocupan estos temas donde hoy vamos a exhibir un presidente de la Cámara que se votó a sí mismo para poder ser presidente de la Cámara. Me parece que tenemos que rever un montón de cosas para tener una sociedad más ordenada, más creíble y más inclusiva. Muchas gracias como siempre. Venimos a la parte final.